Esta semana tenemos noticias un tanto curiosas, como que Xbox acaba de comprar el estudio Bethesda y parece que va por más BTS estará ahora en Fortnite Y las preventas de Xbox y Playstation fueron un tremendo desastre Todo esto y más en la sección de noticias de Entre Consolas Pero antes de empezar, no olvides dejar ahí abajo tu likecito loco, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sepas cada vez que subo nuevo contenido Y ahora sí, vamos con el video En la industria de los videojuegos, Epic Games llegó para causar un impacto en todo sentido Nos trajo uno de los juegos más influyentes de la cultura popular, sin importar que sea bueno o no Debido a su impacto en los medios de comunicación, las colaboraciones que tiene con marcas, personalidades famosas e industrias como la música y el cine Además de cambiar la forma en la que los videojuegos interactúan con su comunidad y se mantienen vigentes con contenido actualizado cada cierto tiempo Una de las más recientes acciones que ha hecho esta compañía es comprar a Sionix, estudio detrás de Rocket League Que se ha vuelto un juego con una gran presencia en los C-Sports y que es un favorito para jugar con los compas Ahora después de esta adquisición, la estrategia más reciente para el juego ha sido colocarlo como un free to play Que tenga pagos para el pase de batalla y eventos cada cierto tiempo para mantener fresco el juego Lo más reciente que se ha agregado es una colaboración con el mismo Fortnite Este nuevo evento trae desafíos dentro del juego y una vez completados nos dan recompensas con la temática del Battle Royale Siendo la máxima el boost que se utiliza para comenzar cada una de las partidas Este evento de Rocket League estará disponible el 26 de septiembre en todas las plataformas Fortnite es un juego que ha generado un impacto en distintas industrias Como ya lo dije antes, una de ellas es la música Algo que han realizado durante los últimos meses es una serie de presentaciones en lo que llaman fiesta campal Durante estos eventos se muestran videos musicales o se realizan presentaciones de algún artista conocido Ahora el próximo y que tal vez llegue a ser uno de los más grandes será el de BTS Con su nuevo video musical de la coreografía de la canción Dynamite Que será revelada a nivel mundial durante la fiesta campal Lo bueno es que todas las personas que desean ver este evento en vivo Podrán hacerlo solo al crearse una cuenta del juego y conectarse a la hora de la presentación No necesitan nada más Ahora, conociendo la cantidad de personas que van a querer conectarse Espero que los servidores del juego se encuentren en óptimas condiciones ese día Este video de Fortnite se podrá ver el 25 de septiembre y les pongo acá la hora en algunos países El juego de karting con los personajes más queridos de las series animadas de Nickelodeon Llega con una segunda entrega llena de diversión y color Este nuevo juego junta a 30 competidores en 28 pistas y con 80 mejoras distintas para los vehículos Esta vez incluye también nuevas arenas de batalla Permite jugar hasta con 4 personas a nivel local y a nivel online un multijugador de hasta 8 jugadores En este título se incluyen personajes de series como Bob Esponja, Rugrats, Las Tortugas Ninja, Hey Arnold, Avatar y Roku, entre otras más Lo más interesante de esta noticia es que el estudio desarrollador de este juego es nada más y nada menos que BAMTAN Games Estudio peruano que ya tiene mucha experiencia desarrollando juegos de propiedades intelectuales de Marvel, Cartoon Network, Nickelodeon y más Nickelodeon Kart Racer 2 Grand Prix se estrena en octubre de este año para Xbox One, Nintendo Switch y PlayStation 4 Una noticia que ha sorprendido a muchas personas es la última adquisición de un estudio para las consolas de Xbox Como sabemos en los últimos años tanto Sony como Microsoft han estado comprando estudios para que sus juegos futuros se conviertan en exclusivos de sus consolas Y así captar la atención de los fanáticos y mantenerlos si quieren disfrutar de las secuelas de sus juegos favoritos Ahora el último estudio que ha sido comprado fue Bethesda, el cual es muy conocido por series como Fallout, The Elder Scrolls, Dishonored, Doom y The Evil Within solo por mencionar algunos Esta compra de 7.5 mil millones de dólares demuestra que no hay cantidad suficientemente grande para este gigante de la industria Hay que considerar que antes ya han utilizado muchísimos recursos para posicionar su plataforma de streaming con personalidades como Ninja Para que finalmente termine cerrando y aún así puedan gastar estas cantidades de dinero Además de la inversión que será poner todos estos juegos en Game Pass, que es la carta más fuerte de toda la consola Este movimiento de parte de Microsoft ha sido increíble y deja helados a todos en Sony Solo una de las franquicias que he mencionado antes tiene una cantidad innumerable de fans Que seguramente verán distinto el panorama de las consolas después de esta noticia Así que hay que decirlo, para esta generación de consolas Sony las tiene muy difícil Y eso que ahora les voy a contar unas noticias que mejor agárrense Vamos con la siguiente sección Cuando pensamos que ya sabíamos todo sobre el lanzamiento de la nueva consola de PlayStation Ahora nos han llegado unas noticias buenas y otras para llorar Pero empecemos con lo bueno Como les conté la semana pasada ya tenemos todos los datos concretos de la consola Y de los nuevos agregados para el servicio de PlayStation Plus con una colección de juegazos de PlayStation 4 Continuando con este tema, ahora sabemos cuál será la alineación de lanzamiento de títulos First Party Los cuales son los siguientes Astro's Playroom, que es un juego que estará dentro de todas las consolas, sin excepción Ahora, una mala noticia de todos los juegos futuros de la PlayStation 5 es que se ha confirmado el incremento de precios para los nuevos lanzamientos Los juegos AAA, que cuestan ahora 60 dólares en su versión base, podrían llegar a costar hasta 80 dólares en PlayStation 5 Y ya ni me pregunten sobre las futuras ediciones deluxe, ni las ediciones de coleccionista, que seguro estarán para desmayarse Y si no fuera poco esto, otro bombazo que tenemos sobre Sony es que han confirmado que la retrocombatibilidad de PlayStation 5 solo será para juegos de PlayStation 4 Los títulos de PlayStation 1, 2 y 3 no se van a poder utilizar en la consola Jim Ryan, CEO de Sony, lo dijo de forma definitiva en una entrevista con Famitsu, que es una revista muy conocida en Japón En otra entrevista distinta, el CEO habló sobre la comparación entre los servicios de suscripción de su consola y la de Microsoft Sabemos que el Game Pass de Xbox es muy superior al PlayStation Plus, porque puedes acceder a más de 100 juegos tanto en PC como en Xbox Por el contrario, PlayStation Plus solo le da a los jugadores dos títulos cada mes desde la fecha de inscripción Así que es evidente quién tiene la delantera aquí Sin embargo, Jim Ryan comentó que este sistema no era el modelo que van a seguir, debido a que consideran que no es rentable para ellos Puede que funcione para otras empresas en otra situación, pero no es compatible con lo que quiera hacer Sony Por último, esta semana se han liberado las preventas de las consolas de PlayStation y de Xbox Y al parecer, las ventas no han sido lo esperado para los usuarios En el caso de Sony, la preventa se realizó sin mucha anticipación y con una notificación muy vaga en su cuenta de Twitter Tal fue la falta de información que los establecimientos vendedores como Walmart abrieron sus ventas más temprano de lo debido en Estados Unidos Y en Reino Unido, esta preventa tardó horas en estar disponible Al final fue un caos total y Sony tuvo que disculparse con todos los usuarios que se han quedado ahora sin consolas en el día de lanzamiento Por otro lado, Microsoft sí había avisado exactamente cuándo estaría disponible la preventa Al principio parecía que todo iba por buen camino Sin embargo, muchas páginas se quedaron rápidamente sin stock y otras se cayeron por la cantidad de tráfico que estaban recibiendo al mismo tiempo Y por problemas técnicos Lo peor de todo es que la misma tienda en la página de Microsoft sufrió percances y tuvo que ser deshabilitada Y una vez que volvió, los usuarios recibieron links de compra que no funcionaban Al final, aquí también muchos compradores se quedaron con las manos vacías Me da curiosidad saber si alguno de ustedes intentó comprar una consola de nueva generación en esta semana de preventa ¿Y si fue así, lo lograron? Me gustaría saberlo en los comentarios Y esto fue lo más importante que tuvimos esta semana en el mundo de los videojuegos Ya sabes que si te ha gustado el video, no olvides dejar ahí tu like Pero si lo has oído demasiado, deja tu dislike Suscríbete para mantenerte al día con todo el contenido del canal Y activa la campana de notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo video Gracias por ver esta edición de Noticias de Entre Consolas Yo soy Andrés y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!